Donald Trump ya piensa en su retorno a la política tras ser absuelto por el Senado en su segundo impeachment, acusado de incitar una insurrección en el asalto al Capitolio. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Summer, considera que Trump está desacreditado ante los ojos del pueblo estadounidense pese a su absolución. El acto más despreciable que haya cometido un presidente y la mayoría de los republicanos no pueden reunir el coraje o la moralidad para condenarlo. Este juicio no se trataba de elegir país sobre partido, ni siquiera eso. Se trataba de elegir país sobre Donald Trump y 43 miembros republicanos eligieron a Trump. Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump. El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, votó no culpable, aunque considera Trump responsable. No hay duda alguna de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos de ese día, no hay duda al respecto. Según McConnell, Trump debe rendir cuentas ante la justicia y no en el Senado. La absolución del expresidente estadounidense fue celebrada por sus seguidores y por el propio Trump, que en un comunicado dijo que su movimiento para hacer a Estados Unidos grande de nuevo solo acaba de empezar.